El día comienza con un buen sonido Te digo, chamigo, que somos familia Desde allá y ten, nos une el amor y la fe en Cristo Te digo, te amo, hoy no es sangaú Pa' que no hablarnos y por cosas amamos y aún continuamos Sirviendo y gozando Llega el mediodía y en medio de risas aumentan la lija Hay que definir con quién compartir También el menú Pueden ser mila, chorichipá, platano frito Un guiso argentino, ají de pollo Una felloada se junta en culturas Qué ricos sabores Te digo, chamigo, que somos familia Desde allá y ten, nos une el amor y la fe en Cristo Te digo, te amo, hoy no es sangaú Pa' que no hablarnos y por cosas amamos y aún continuamos Sirviendo y gozando Aún no termina, hay mucho que hacer En los ministerios se ven con placer Mensaje de Cristo Para conocer Ayúdame a conocer Ayúdame a conocer Amén ¡Qué amor! ¡Viene Miguel! Que nos formó Te digo, chamigo, que somos familia Desde allá y ten, nos une el amor y la fe en Cristo Te digo, te amo, hoy no es sangaú Pa' que no hablarnos y por cosas amamos y aún continuamos Sirviendo y gozando Sirviendo y gozando Si viviendo y gozando Te digo, chamigo, que somos familia Desde allá y ten, nos une el amor y la fe en Cristo Te digo, te amo Y no es sangaú Pa' que no hablarnos y por cosas amamos y aún continuamos Sirviendo y gozando Gracias por ver el video